¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el campo? ¿Cómo les va? Pues miren que quiero aprovechar este video para recordarles y confirmarles algo que ya se los he dicho, pero hoy les voy a comprobar que sí es verdad. Yo siempre les digo que trato de leer sus comentarios, miento, si les digo que los leí todos porque no es cierto. Y cuando los animo a que nos pongan sus críticas, si algo no les gusta, tampoco nos enojamos y nos sirve mucho para poder mejorar. Así es que ayer que estaba, mientras editaba un video, también me puse a ver los comentarios, es un momento que yo aprovecho. Y si di algunas sugerencias, por supuesto siempre está aquello de los precios. Solo que he aclarado que cuando no doy precios de ganado es porque no tengo la información. Y si tengo la información, pues yo la doy con mucho gusto, creo que ya hay videos que prueban eso. Así es que no todo, ni el 100% depende enteramente de mí para eso. Pero luego hoy quiero rescatar dos comentarios que nos han hecho a los amigos y les doy gracias. Tanto a Freddy Ramírez como a José Verdugo que nos han hecho estos comentarios. Y quiero mencionarlos porque creo que es algo que nos va a ayudar a mejorar bastante o a aclarar algunas situaciones, ¿verdad? Porque de eso se trata, hablando se entienden las cosas. Hace unos días publiqué un video donde hablábamos de que queremos ir a ferias ganaderas. Ahorita nos dicen que tanto en Chalatenango como en Sonzonate hay feria. Ahora, ¿cuál sería la crítica? Bueno, el amigo Freddy Ramírez nos dice que en Sonzonate están haciendo la feria ganadera. Pero, 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 que la crítica sería que cuando nosotros subimos los videos, los subimos una semana después que ya pasó la feria. Y en esto tiene totalmente la razón. Es un error de timing de parte de nosotros. Porque lo correcto sería pasarlo en el momento. Siento yo que con respecto a como hacíamos antes, dependíamos de editar los videos, luego la tecnología con la que contábamos, pues, nos permitía hacer eso lo más rápido posible. Y actualmente creemos que podemos hacerlo así, que si grabamos un video un día, el mismo día podemos subirlo, ya que tenemos la posibilidad de hacerlo. Quizás una mejor máquina para editar. Y hemos tratado de tener un internet más fuerte para poder subir los videos. Entonces, creo que ya la excusa que teníamos antes de todo eso, ya no, ya no la tendríamos. Y que si fuera el caso, pues, subir los videos inmediatamente los tengamos. Y como bien dice el amigo Freddy Ramírez, no estaré esperando mucho tiempo para, para subirlo. Así es que creemos que tenemos hoy mejor tecnología al respecto y vamos a tratar de hacerlo tal cual como él nos dice. Muy bien. Voy a pasar ahora a algo que nos ha hecho ver el amigo José Verdugo. Y quisiera que nos comentaran ustedes también sobre esto. Porque él nos dice, bueno, literalmente su comentario dice, dirigido a nosotros, ¿verdad? A Cristian y a mí, lo que pasa amigo, me dice, que ustedes se han hecho muy flojos o muy haraganes, entendería yo. Este comentario, voy a explicar el contexto. En un comentario parece que él nos decía que nosotros ya no salimos. Yo pensé que se refería que no salimos en pantalla y en los videos. Entonces yo le contestaba que como lo interesa, lo que les interesa es ver a las vacas o a los toros. Pues nosotros no vemos la necesidad de salir en pantalla, pero él no se refería a eso. Aquí aclara que ya no salimos ni a los tiangues, ni a los ranchos. Y nos pone ahí los ranchos como el GS, las margaritas, esmeralda y otros. Que solo estamos esperando a que nos manden los videos y después él pone ya aburren con las repeticiones. Más respeto a la audiencia nos pone al final. Y quiero decirle de que en esto de que nos mandan los videos, tiene toda la razón. Así es que ahí sí le damos la razón al amigo, pero aunque quizás es un poquito aragana, un poquito flojo. O a veces uno busca algo que le pueda dar más comodidad. Aunque le diré que es muy agradable salir. La verdad que solo estar encerrado no es correcto. Pero lo que sucede es que hemos tenido unas circunstancias que no nos han permitido salir a esos lugares. Estamos tratando de solventarlas. La ventaja, y aprovechamos esa ventaja y quizás en exceso, es que nos mandan los videos los amigos. Nosotros les subimos la calidad para que se pueda ver en YouTube la mejor calidad posible. Y yo me encargo, por ejemplo, ahorita mientras les estoy narrando esto, estoy aquí sentadito. No tengo ningún problema. Eso lo permite la edición, que haya imagen ahí en el video y yo pueda hablar. Pero sí queremos decirles que queremos ir. Ya estamos queriendo reanudar nuestras idas. La razón por la que no lo hemos hecho, creo que son asuntos personales. No hay necesidad de ventilarlos aquí, porque son cosas muy personales de la vida privada de Cristian. Y también de la mía. Solamente quiero decirles que si nos gusta salir, es muy agradable ir y conocer todas las ganaderías. Son lugares muy bonitos. Pero que si habíamos tenido ese problema, pero que ya lo estamos solventando. De hecho, esta misma semana vamos a estar en dos ganaderías. Y vamos a estar grabando ahí, porque como les digo, amigo, si nos gusta salir. A Cristian más que a mí. Pero también me gusta salir, ¿verdad? Así es que esperamos solventar eso y poder así hablar directamente. Como él dice, porque es cierto, ustedes merecen respeto. Ustedes nos han creado. Ustedes nos han hecho. Nosotros nos debemos a ustedes. Nosotros no nos debemos creer más de lo que realmente somos. Y ustedes merecen todo el respeto. Porque gracias a ustedes somos lo que somos. El canal, pues nosotros lo manejamos. Pero los que lo han hecho crecer son ustedes. Ustedes se suscriben, le dan like, miran los videos, comparten y todo eso. Así es que sí. Yo necesito de ustedes. Por eso cuando me hacen críticas para mejorar, yo las tomo en cuenta en vez de enojarme. Porque se toman la molestia de darme una sugerencia. Así es que yo los necesito siempre. Así es que vamos a tratar de hacerle aquí lo que dice el amigo. Solo que quería aclararle que no es 100% por flojera. Vamos a dejar que sí. Quizás en un momento dado nos acomodamos. Pero vamos a tratar de mejorar al respecto. Dicho eso, estén pendientes porque vamos a seguir subiendo videos. Y próximamente, como les digo, directamente viajando a las ganaderías. Tal como nos han pedido. Saludos amigos. Sigan pendientes y gracias por sus comentarios. Los voy a seguir leyendo. ¡Gracias!